Los planes que tenía era editar desde temprano, pero sucede y viene el caso que se ha ido la luz, entonces no puedo editar, tenía que publicar en la tienda de estilo boutique, no he podido publicar contenido, la mercancía no lo he podido publicar, entonces ahora tengo que estudiar, porque mañana tengo un examen de pediatría y tengo otro examen de fisiatría, que ya eso yo se lo dije ayer, pero mi preocupación es que tengo que hacer las otras cosas también. Entonces lo que voy a hacer es que, o sea yo tenía que ir a estudiar ya después, después que editara, pero ahora voy a estudiar de pediatría y luego de fisiatría a lo que llega la luz y después me pongo a editar los videos y a publicar, porque hoy tiene que salir un pedido sí o sí, ya ustedes se pueden imaginar, así que ya ustedes saben, continuemos con este video. Y ya terminé con, bueno, le dije a mi papá que me pasara internet para poder descargar las diapositivas que me faltaban de pediatría, pero ahora lo que estaba estudiando era de fisiatría, o sea ustedes ven la ligadura que yo tengo, pero es que fisiatría me preocupa más que pediatría realmente. Y, o sea, pediatría siento que es más fácil que fisiatría. ¿Llego la luz? Ay, no me ha llegado la luz. Es que escuché un radio allá. Al fin me trajeron la cosa, vean. Dios mío. ¡Ah, shit! ¡Es gigante, mi dios! ¡Oh, my God! ¡Mi dios! ¡Ay! Ese celular se me está descargando. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Auch! Me dolió duro, de verdad. ¡Ay, ay, ay, ay! Entonces, el celular se me está descargando porque como no hay luz y anoche, yo no sé, pero el celular estaba conectado y no cargó absolutamente nada. Y cuando lo puse a conectar ahí se fue la luz. ¡Ah, me llegó! Ese es pastelón. Yo amo. Ustedes saben, ustedes no tienen una comida que ustedes dicen, si yo no como esto de Navidad, yo siento que no pase por Navidad. Pues eso es, el pastelón de plátano maduro. Me fascina y me vuelve loca. Ya me... Buscar un plato para echar mi comida. Y si ustedes y yo no nos volvemos a ver más, fue porque se descargó el celular. Chicos, ya sí, va en 5% y miren lo que yo he estado. Las entregas y las entregas a los pedidos. Y por ahí mismo voy a llegar donde la misa porque vamos a hacer unos tacos. Y así sucesivamente. Bebe, ¿te es un pan qué les gustaba? Yo voy a contar Yo voy a comprar eso en mi mano A la lanza Nora, que me encantas Me gustas, que me encantas Va, 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 pero esta es buena Y no me importa que seas macaralla Como bailo un merengue, Andrés Y yo y yo No, aquí nadie va al ambe Si me gustas, así me encantas Ay, va, va, pero esta es buena Y no me importa que seas una canalla Ay, Andrés, me gusta pescadita ya Aparentemente ella es feliz De ti, de mí We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding And bring it out here The tidings we bring To you and We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring To you and your kid To you and your kid To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding And bring it out here The tidings we bring To you and your king We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños Anilcia! ¡Cumpleaños Feliz! On the first day of Christmas My true love gave to me A partridge in a pear tree On the second day of Christmas My true love gave to me Two turtle doves And a partridge in a pear tree On the third day of Christmas My true love gave to me Three French hens, two turtle doves And a partridge in a pear tree On the fourth day of Christmas My true love gave to me For calling birds Three French hens, two turtle doves ¿Qué es la bendición? No, 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 la bendición está hoy Se quiere ir para su casa Andreyli Y nosotras también, pero estamos botados Y mi papá no me coge el teléfono El novio de esta no responde Estamos quedada Y andeyri lloriqueando ¿Siete? Más o menos Más o menos Pero pase de siete Como nunca me comí Usted se comió yo como diez Como diez o nueve Ya chica chica subiendo hasta que llegue a los veinte Como nueve Eran como, ¿cuántos tacos eran? Como nueve O sea, eran tres cositas de diez Tras y treinta Más una funda de ocho Y treinta y ocho No, no eran ocho No, eran como cinco Ah, como treinta y cinco tacos Nos comimos nosotras cuatro Ya ustedes pueden ser ahí Si nosotros somos peces Yo, yo estudié ¿Eso se va a estudiar? Yo estudié, no, hoy, hoy Yo voy a estudiar de fisiatría Porque es que es normal Yo voy a estudiar de fisiatría Y mañana me levantó alguien en la diapositiva Ajá Yo estuve estudiando ya de pediatría Es que no encuentro a fondo Mocame a fondo y llévate ese bicocho por ahí mismo Para poner eso ahí Con lo mío, bien Así fue Así fue como me dejó La sobrina mía Andreili Ustedes creen que tener sobrino es fácil, ¿no? No es fácil Me dejó como una por diosera, a ver El final Yo llegué a la casa y miren Está cerrada Y mi papá no me responde Y mire el carro ahí donde está Se carro de ella Y no entiendo dónde se ha metido Y no me fue a buscar Después que me dijo que sí Que me iba a buscar Quien nos trajo fue el novio de Chantal Y ahora estoy yo aquí Llamando y llamando Y él no contesta ¡Daddy! Porque hay que arrojar a ella No sé dónde está Y nos responde Déjeme ver por acá atrás Pero Al fin ya me abrieron Me abrió Fika Entonces Sucede que mi papá estaba ahí Acostado Y yo me degalillé Más de 100.000 veces Llamando a todo el mundo Y nadie me respondía Pero nada Todo bien Todo cool Ahora Voy a tener que ponerme A trabajar en la tienda Porque tenía que publicar Y no pude publicar Porque No había luz el día entero Ustedes vieron No tenía carga No tenía nada Entonces Me voy a poner a publicar Aunque tenga más de miles de exámenes Por lo cual estudiar Lamentablemente Tengo que hacerlo Y después Me pongo a estudiar de fisiatría Que más de imprimir una cosa Ya lo tengo ahí Y mañana por la mañana Estudio De Pediatría Eso fue todo por el vlog de hoy Ustedes ven como yo termino Es que Mi vida es un dilema Mi vida es Un cuento De verdad Pero no se preocupen Que Siempre Afrontamos todo Con la mejor energía Y Espero que les haya encantado Ese vlog más O sea Yo me divertí mucho El día de hoy A pesar De todo Yo disfruto Cada etapa No importa Estar en el content Sentada Yo lo disfruto Espero les haya gustado Ya saben Compártanlo Denle like Este video Comenten Suscríbanse A mi canal Y ya saben Que nos vemos En un nuevo video vlog O sea Nos vemos mañana